Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay 4 de 4, Tengo miedo de perderte, basados en el libro. El corazón de Babe latía con fuerza en su pecho, su cuerpo temblaba porque por mucho que lo intentara no se recuperaba, al no ver a Charlie, el flaco Alfa se levantó apresuradamente de la cama, no le importaba que la manta cayera al suelo, lo único que le importaba ahora era encontrar al niño. El flaco Alfa abrió la puerta del dormitorio presa de pánico, pero luego se estuvo en seco cuando encontró el área afuera del dormitorio muy iluminada, el olor a comida golpeó su nariz tan pronto como abrió la puerta, oh estás despierto, y iba a entrar y despertarte en 10 minutos. El joven alto con delantal se giró y miró a Babe por un momento con una leve sonrisa, luego volvió su atención a la olla de sopa frente a él, mientras Babe continuaba de pie impotente con una estatua y no respondía en absoluto. Charlie sintiéndose extraño tuvo que darse la vuelta y mirar al hombre mayor nuevamente. Lo que vio fue a Babe de pie mirándolo con los ojos rojos y las manos temblorosas. Al ver esto, Charlie dejó descuidadamente su cuchara en la olla, rápidamente corrió hacia Babe, luego lo agarró y lo abrazó con fuerza sin tener que preguntar. Con solo mirar su expresión, Charlie supo de inmediato lo que estaba pasando, lo lamento. Creo que estoy soñando otra vez. Babe le devolvió el abrazo, hablando con borronca. Pensó que acababa de soñar que habías vuelto. Cuando más lo escuchaba, más dolor sentía a Charlie en su corazón. Pensó muy poco, pensando que tan pronto como Babe se despertara, se daría cuenta de que estaba fuera preparando comida. En realidad, Babe todavía tenía miedo de despertarse y encontrarse durmiendo solo en su gran cama. Babe tenía miedo de que la presencia de Charlie aquí fuera solo un sueño y tenía miedo de que cuando despertara, Charlie volviera a desaparecer como esa vez. No estás soñando, dijo Charlie y acarició suavemente la cabeza del hombre mayor para tranquilizarlo, convenciéndolo de que todo aquí era real. Esto no era un sueño, ni una imagen en su cabeza como temía. Realmente estoy contigo. Solo salí a cocinar para ti. No vayas a ningún lado. Al escuchar la confirmación de Babe, dejó escapar un largo suspiro. El esbelto alfa intentó regular su propia respiración y superar la ansiedad en su corazón para que no empeorara, porque ahora ya no había nada que temer. Charlie estuvo aquí. ¿A qué más tenía miedo? Lo siento, soltó su abrazo. Luego se disculpó con Charlie en voz baja, pero el joven sacudió la cabeza, indicando que no había necesidad de disculparse en absoluto, y levantó la mano para limpiarse suavemente las lágrimas en ambas mejillas. Fue mi culpa por escabullirme. No te dije a dónde iba. No pongas esa cara de tonto. ¿De tonto? Pareces culpable otra vez. Babe frunció el ceño y dijo con expresión agradecida antes de suspirar profundamente cuando vio a Charlie poner cara de arrepentimiento. Te lo dije. Eso no solucionará tus errores. Solo tengo miedo de mí mismo. Pero tienes miedo por mi culpa. Dije que perdón significa perdón, Charlie. Babe no sabía cuántas veces tuvo que decirle a Charlie que dejara de sentirse culpable por lo sucedido. Sabía que sería difícil para Charlie no culparse mientras experimentaba estos síntomas, pero también se sentía mal porque este niño seguía mirándolo con ojos culpables todo el tiempo, a pesar de que ya había dicho que estaba dispuesto a perdonar todo. ¿Por qué dices que debería confiar en ti como antes? Entonces, ¿por qué no me crees? Te creo. Sé que me has perdonado por completo, dijo Charlie suavemente. Extendió la mano para tomar la mano de Babe porque temía que lo malinterpretara. Me siento mal al verte así. Eso no se puede perdonar. Fue por mis pensamientos, no por ti. Babe miró a Charlie a los ojos antes de hablar en voz alta y seria. Era muy malo en ese entonces. Pero ahora ya no es lo mismo. Estás aquí y gradualmente todo mejorará. Sí, solo estar contigo es suficiente. Dame algo de tiempo, ¿de acuerdo? Siempre tengo tiempo para ti. Charlie sonrió levemente mientras extendía su gran palma y la presionaba suavemente contra la mejilla de Babe. A esto hizo contacto visual con los hermosos ojos de Pete, tratando de comunicar que no quería que Babe se lo pusiera. ¡Gracias! ¡Gracias!